¿Qué pasa si el paciente se la pasa entre el gastroenterólogo, el otorrinolaringólogo, el dentista? Pues generalmente, yo les llamo tierras de nadie y algunos padecimientos. Este es uno de ellos, porque el paciente se la pasa entre el gastroenterólogo, el otorrinolaringólogo, el dentista, no sabe qué hacer. Tiene una sensación quemante y no sabe si estoy enfermo de la garganta o en la noche me regrese el alimento. Esto es algo que yo creo que debe de ser una reflexión de las interespecialidades. En general los médicos lo que tenemos es que unos queremos abarcar mucho y otros nada más quieren hacer su pedacito. Entonces, por eso es la razón de estas torres médicas como esta, en la cual nosotros tenemos una serie de compañeros en la que todos nos llevamos bien. Haga de cuenta como las vecindades antiguas en las que, pues si una comadre no sabía hacer los frijoles, le decía a la otra y otra venía y le ayudaba. Y hay algunos compañeros especialistas dentro de esta torre que podemos hacer un diagnóstico conjunto. Una de las cosas importantes que hacerle a ese paciente es una endoscopía. Pero a veces en la endoscopía se descubre que en lugar de reflujo gastroesofágico, el paciente lo que tiene es una adenomigdalitis, o una amigdalitis o una sinusitis y no tiene problema de reflujo. Entonces, es muy importante antes que nada la clínica y el diagnóstico. Y yo digo que lo debe de tratar un conjunto de especialistas.